¿Crees que son saludables las frutas y verduras modificadas genéticamente? Eso no lo sé, yo estoy acostumbrada a comer las frutas de siempre. Ahora dices que no le echan pesticidas, que no le echan preparo. Eso ya había que verlo, porque las frutas necesitan su alimento. ¿Piensas que el uso de insecticidas y demás productos químicos puede afectar a los productos que acaba de adquirir? Por supuesto que sí. ¿Sí? Por supuesto. ¿Cuál es su opinión sobre los métodos artificiales para mejorar la calidad de los productos químicos? A mí me parece negativo en general. Yo creo que es mucho mejor lo natural. ¿Cree usted que la contaminación puede afectar a la calidad del pescado? Creo que sí, la verdad es que sí. Es una de las cosas que puede afectar al pescado. Y tal como le está al pescado aquí en Málaga, tenemos que evitar esas cosas. Muchas gracias. ¿Cree usted que la cantidad de plásticos que hay en el mar influye a los peces que usted consume? Pues sí. ¿Sí? Sí. Pues muchas gracias. No, 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 no.